Bien, entonces lo que hoy vamos a ver es cómo actuaría un inversionista si logra detectar la tendencia del mercado y esa tendencia es positiva. Vamos a ver dos estrategias básicas que podría trabajar el inversionista en este caso. Primero, vamos a aplicarle a la empresa 3M. ¿Qué hubiera pasado si el inversionista hubiera detectado esta tendencia? Aquí este cambio de tendencia que se ha dado en el mercado, suponiendo que esta tendencia, fíjense, no suponiendo, mirando que esta tendencia iba hacia abajo. Como el inversionista ha usado, podría haber usado los métodos de análisis técnico y métodos de análisis fundamental para detectar que esta tendencia iba a sufrir un cambio. Y de esa fecha para adelante, tener una tendencia positiva como la que está mostrando hasta el 7 de junio. Entonces, nosotros lo que vamos a calcular es qué hubiera pasado, cuánto hubiera sido su rentabilidad si el inversionista hubiera detectado esta tendencia, este cambio de tendencia en realidad, y hubiera invertido, suponiendo 1.500 acciones hubiera comprado, cuál sería el impacto o la rentabilidad que él tendría al momento. Entonces, eso vamos a analizarlo con la práctica de Excel, con los precios que tenemos aquí. El 20 de marzo, el precio era 124,89, una comisión de 2.5% del valor, un precio por compra de acciones de 3% y 1.500 unidades o 1.500 acciones. Entonces, lo primero que tenemos que ver que esta operación debe cerrarse al 7 de junio del 2021 a un precio de 203,73. La primera alternativa que tenemos es compra de acciones. El 20 de marzo del 2020, ¿qué hubiera pasado? ¿Cuánto hubiera gastado el inversionista si hubiera comprado 1.500 acciones? Entonces, compramos 1.500 acciones a 124,89 que tenemos aquí. Luego, calculamos, fíjense, calculamos la comisión que está directamente relacionada con el valor o el precio de la acción que estamos comprando, 112. Entonces, hubiera gastado en la compra de las acciones 183,335 y hubiera gastado en la comisión, hubiera pagado una comisión de 4.683. Hubiera tenido egresos netos por 192.000 con 18. Ahora, si esto hubiera sucedido, hubiera comprado, la idea es que para la fecha, vamos a ver, la fecha 7 de junio, ¿qué hubiera pasado? Si usted tenía acciones, lo que hay que hacer es vender. Vender es venta de acciones. ¿Cuántas acciones iba a vender? Nuevamente tenemos 1.500 acciones. ¿A qué precio le iba a vender? A 203. ¿Qué comisión iba a pagar? Aquí no hemos calculado la comisión, pero lo podemos calcular. Esto sería igual al precio multiplicado por el valor de la comisión. Sería 5 dólares con 0.9, tendría un valor de 7.640 dólares. Y una venta de 3.595. Entonces, tendría 313.235. ¿Cuál sería su? Vamos a calcular aquí. ¿Cuál sería su utilidad bruta? Utilidad. ¿Cuál sería su utilidad bruta que tendría el inversionista? Si hubiera tomado esa decisión. Entonces, aquí calculamos el ingreso neto. Que acá le he puesto egreso. En realidad, ingreso neto. Ingreso neto que va a tener. Menos los egresos que ha tenido al inicio. Tendría una utilidad de 121.217 dólares. ¿Cuál sería su rentabilidad? ¿Cuánto es lo que ha invertido su rentabilidad bruta igual? Su rentabilidad bruta sería igual a la utilidad dividido entre los egresos que tuvo al inicio en la fecha del 20 de marzo. Veamos cuánto sería su utilidad. Sería exactamente igual al 63% en ese periodo. Desde marzo del 2020 a junio del 2021. 63% de rentabilidad. ¿Qué inversión me genera 63% de rentabilidad? Si hubiera el inversionista anticipado o hubiera hecho una predicción de hacia dónde iría la tendencia del precio de esta acción 3M en este caso. Entonces, esa sería la primera alternativa que tiene. Segunda alternativa. Su segunda alternativa está basada en la compra de opciones. Ya no acciones. Opciones de compra. La segunda alternativa que tiene. O segunda alternativa de estrategia para aplicar aquí. Entonces, vámonos. Primero, estaríamos en la fecha 20 de marzo del 2020. ¿Qué hubiera pasado? Yo tendría que haber comprado opciones. Opciones, no acciones ya. ¿Cuántas opciones hubiera comprado? 1.500 opciones. ¿Qué son las opciones? Las opciones, precisamente, son activos financieros derivados que me permiten o me dan el derecho de ejercer una compra o de ejercer una venta. En este caso, cuando hablamos de la opción Skoll, estamos hablando del derecho de compra. Pero el derecho de compra. Yo hubiera comprado el derecho de comprar. Fíjense, el derecho de comprar acciones en el futuro a un precio determinado. ¿Cuándo ejecutaría estas opciones? Cuando el precio definido en el documento es menor al precio que se encuentra en el mercado. Ahí yo ejecutaría una opción. ¿Pero qué pasa si no se cumple eso? No se ejecuta la opción, precisamente, porque no es una obligación, sino un derecho que tenemos. Entonces, ¿cuál sería el precio de la opción? El precio de la opción no sería más que el porcentaje multiplicado por el valor de la acción. Estaría en tres puntos con setenta y cuatro. Yo voy a comprar mil quinientas opciones de comprar acciones a un valor de ciento veinticuatro. Yo voy a pagar una comisión por la compra. ¿Cuánto sería la comisión? Sería igual a esto multiplicado por el valor de la comisión de la gente. Entonces, comprar mil quinientas opciones me significa cinco mil seiscientos dólares. Y el agente me va a cobrar ciento cuarenta y un dólares. Entonces, eso significa egreso de cinco mil setecientos sesenta y uno. ¿Cuál es la ventaja de usar o trabajar con opciones? Que el nivel de inversión siempre es menor. Por ahí el riesgo puede ser mayor, no sé, pero el monto es siempre menor. ¿Qué hubiera pasado ahí? Vamos al siete. Se pierde acá. Siete de junio del dos mil veintiuno. ¿Qué tendríamos que hacer? Ejercer la opción. Comprar. Ejercer la opción de compra. Primero que tenemos es. Ejercer la opción de compra. ¿De cuántas? Mil quinientas. Si bien mantenemos. ¿Cuál sería el precio? Perdón. Si yo voy a ejercer, ¿qué quiere decir? Voy a comprar mil quinientas acciones. ¿A un precio de cuánto? Voy a ejercer el derecho de comprar en ciento veinticuatro. ¿Cuándo lo ejecuto? Cuando el precio del documento es menor al precio del mercado. Entonces me va a indicar ciento ochenta y siete mil trescientos treinta y cinco. Me va a cobrar una comisión. Me va a cobrar una comisión. ¿Cuánto es la comisión? Ciento veinticuatro dólares multiplicado por la comisión. Me va a salir tres dólares con doce cada. Y luego voy a vender en el mercado. Voy a hacer una venta de acciones. Voy a hacer una venta de acciones. ¿Cuánto? Igual mil quinientos. Mil quinientos. ¿En cuánto lo voy a vender? Lo voy a vender al precio del siete de junio. ¿Cuánto está? En este de acá. Me van a cobrar una comisión también por eso. Comisión por venta. Ya no por compra. Comisión por venta. ¿Cuánto me va a cobrar por esa comisión? Me va a cobrar el precio por el dos por ciento. Dos punto cien. Entonces en este caso. Fíjense que. Vamos a sacar el ingreso neto. Entonces aquí vamos a poner. Ingresos netos. ¿Cómo sería el ingreso neto? Sería igual. A la venta de las acciones. Menos. La compra de acciones. Menos la comisión pagada por la compra. Y menos la comisión pagada por la venta. Me va a salir un ingreso neto. De ciento cinco mil. Ciento cinco mil. Fíjense. Novecientos treinta y siete. Ciento cinco mil novecientos treinta y siete. Entonces. Fíjense. Eso sería el ingreso neto. ¿Cuál sería su utilidad? Calculemos. ¿Cuál sería su utilidad? Utilidad bruta. Utilidad. Bruta. Utilidad bruta. ¿Cuál sería su utilidad? Utilidad bruta va a ser igual al ingreso neto que ha obtenido menos lo que invirtió. Utilidad bruta sería de cien mil ciento setenta y seis. Cien mil ciento setenta y seis. Estamos claros, ¿no? rentabilidad. Rentabilidad. La rentabilidad sería espectacular. Rentabilidad. Rentabilidad. la rentabilidad va a ser igual a la utilidad bruta dividido primero lo podemos hacer por la inversión inicial o podríamos incorporar lo que gastamos acá, pero en realidad es una no es más que una operación simultánea que se hace aquí, por eso pareciera que no se gasta aquí entonces, fíjense ¿Cuál es el porcentaje? ¿Cuál es la rentabilidad que obtendrían? Miren la rentabilidad invierto cinco mil, pero tengo una rentabilidad de mil setecientos treinta y nueve por ciento, ¿Qué negocio da esa rentabilidad? ¿Se dan cuenta? La diferencia, entonces tengo cien mil de utilidad, invirtiendo cinco mil en tan solo un año, tengo una rentabilidad de mil setecientos treinta y nueve por ciento, entonces de ahí, la importancia de poder, primero aquí, ¿Dónde está dónde está el elemento central aquí? Que yo pueda detectar aquí en esta parte con anticipación ¿Cuándo va a haber cambio de tendencia? Porque si, imagínense qué pasa si no hubiera que esta tendencia haya seguido hacia abajo el inversionista si se equivocara en ese cálculo en vez de pensar que en vez de que la tendencia vaya hacia arriba continúe hacia abajo nunca podría obtener esa rentabilidad que estamos calculando entonces la idea es que en esta parte en estos quiebres donde estamos acá podamos nosotros identificar en qué momento se va a dar esos quiebres es ahí donde se usan los diferentes métodos de análisis de estrategias activas como son el método de análisis técnico el método de análisis fundamental y los métodos cuantitativos que hemos visto en corporativa entonces corporativa 1 y 2 entonces de ahí la necesidad de usar cada uno de estos métodos me van a permitir tener una buena rentabilidad una rentabilidad extraordinaria con la aplicación de estos métodos normalmente no está la idea o no está enfocado esta estrategia en los métodos que vamos a usar sino cómo yo detecto la tendencia y esa tendencia tenga una alta probabilidad de ocurrencia